Los hospitales están llenando con menores de edad el número de salarmantes. Marcia hoy trajo a sus hijos a la farmacia. No dejan de toser. Aún no están vacunados y están en peligro su regreso a clase la próxima semana. No se puede detectar como unos días antes de que regresen a la escuela. Esa es la preocupación. Los casos y las hospitalizaciones están aumentando en Los Ángeles, Nueva York y Houston. En promedio, 574 niños con COVID son hospitalizados todos los días de acuerdo a los CDCs. Y los no vacunados son los más vulnerables. Y esas vacunas del COVID-19 han demostrado que son seguras y son efectivas para este grupo porque fueron diseñadas exactamente para estos niños menores de 11 años a 5 años. Con millones de estudiantes regresando a clases, el reto para las autoridades escolares para garantizar la seguridad es enorme. El Distrito Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande del país, anunció medidas más estrictas, exigiendo pruebas negativas semanales para estudiantes y personal. Hoy no fue completamente un día normal. La asistencia estaba más bajo de lo normal. Siempre ha habido gripe, respiración y es común. Vacunarlos y vacunar a nosotros y siempre con la mascarilla. A unos días del regreso a clases se reportan largas filas para vacunas y también para pruebas de COVID. Bien, porque la familia, no quiero que se enferme alguno de los familiares, otros presentes alrededor.